¡Suscríbete al canal! 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 nos pueden ver en la señal abierta canal 11 o en movistar canal 38 o en claro canal 11 ok y mientras podemos dar la recetita también al mercado me parece muy bien eso es las experiencias pasadas en el mercado que se llama mercado unicachi la zona sur lo que pasamos como compramos y usted tengo una idea y pueda ir a ese mercado allá ahí vienen las cosas de nuestro mercado medio kilo de arberjas arberjita porque voy a hacer un montón grito a la italiana ya no ya amiguita seguimos acá en el mercado unicachi zona sur y me encontraron con un amigo de muchos años tanto gusto es uno de los es uno de los campeones vendiendo carne de cerdo carne de res y menudencia de res ese y tiene el mondongo porque voy a hacer bondonguito a la italiana nacional o que es el importado para el importado porque en televisión no hay mucho tiempo yo recomiendo yo recomiendo el mondongo nacional pero mejor es el importado más rápido por en la televisión usted sabe que la televisión vuela si o no así amiguita dime cómo está la papa blanca la papa blanca en oferta que en el mercado unicachi del sur tenemos la papa yungai a 90 céntimos a 90 céntimos o sea si tú compras 5 kilos te vale más barato más barato 10 kilos mucho más barato imagínense a mí que usted se lleva 10 kilos le sale casi a 80 céntimos el kilo aún ni en la chacra es excusa ya no ya una matina y sólo saltó Vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 una mañana. También el comino, por supuesto, ¿ya? Mediterráneo también es la pimienta y también es el comino. Un poquito de salsa de tomate, hay muchas marcas, salsita de tomate, así, que le da un sabor rico. La salsa de tomate viene un poquito acidita, entonces hay que echarle siempre un poquito de... El tomate también bota un sabor ácido, echamos un poquito de azuquita, no mucho, no mucho porque no es dulce de tomate, ¿ok? Unas hojitas de laurel y uno honguito, así. Dos laurels vamos a ponerle para que salga bien aromático, ¿ya? Esta chica me ha puesto unos laureles que parece que estuvieran raquíticos. Habiendo unas hojasas de laurel me ponen las más chiquitas, así. Entonces ya tenemos la laurel, ya tenemos el honguito, ahí está, ¿ves? ¿Ok? El laurel y el hongo le dan la autenticidad italiana, italiana. Las salsas rojas todas llevan hongo y laurel o romerito, ¿ok? Eso hay que metérselo siempre en la cabecita, ¿ok, amiguita? Así. Entonces ya tenemos estos elementos listos, ahora vamos a echar un poquitito, como es criollo, un poquitito también de ajicito verde, que le da sabor. Mi abuelita también le echaba unas tiritas de pimiento, pero ya es mucho, ya echarle muchas cositas, ya, ya. Ahora, yo prefiero hacerlo así como lo estoy haciendo ahorita. Y ahora, acá tengo, miren, el mondongo. El mondongo, ya les dije, lo zancoché, amiguita, con una cucharadita de vinagre, su sal y su hierbabuena. Y se le desapareció el olor, ¿a ver? Ese olor fuerte desapareció, blandito, miren ustedes. Pero acá está el secretito, acá está el secretito, ojo, pestaña y ceja. Ahora, voy a agarrar y al mondongo le voy a echar sal, así. Vayan viendo, vayan viendo, al mondongo le echo sal. Aprendan, amiguitos, a esos muchachos, esos muchachos que recién están comenzando a cocinar, aprendan. Que esto no se nos enseñan en las escuelas, porque en las escuelas, los jóvenes que salen a los seis meses de la escuela son los que enseñan. Y en su casa ni siquiera saben preparar arroz con huevo frito, ya. No es por ofender, pero es la verdad. Sal, una pizca de pimienta, al mondongo, al mondongo, así. Y no se vayan a olvidar que usar sal buena, cuando yo todos los días le digo, usen una buena sal, me refiero a sal lobos. La sal lobos que vive orgulloso de cocinar contigo, ¿ok? La sal lobo, ¿ya? Tenemos la sal de cocina, la bolsa roja, y tenemos la azul, que es la sal de mesa, ¿ok? También tenemos sales parrilleras de todo tipo, ¿ok? Sal lobo. Sal lobo no hay otra. Acá tenemos una sartén con unas cuatro cucharadas de aceite caliente. Agarramos un poquito de harina, la empolvoreamos así. Empolvoreamos la harina en el mondongo. Vean, 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 vean. Vayan viendo, amiguitas. La harina no mucho, ¿ah? No mucho. Empolvoreamos el mondongo con harina, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Simple y llanamente, vamos a agarrar algo con que darle vueltecita así para que se impregne la harina en el mondongo. Y este mondonguito enharinadito con su sal y con su pimentita ya agarró sabor. Y ahora, ¿qué cosa quiero que haga? Que el mondonguito se ponga crocantito. Ah, eso no lo sabían. ¿Sí o no? No lo sabían. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo crocantito así. En el aceite calentito vamos a freírlo, así de esta manera. Vean ustedes, ahí, ahí está, ¿ves? Lo freímos el mondonguito. Acá le damos vuelta a todo lo que estamos preparando acá. Le echamos un poquito de caldo del mismo mondongo para que nos salga jugosito. Ahí está, le echamos caldito del mismo mondongo para que nos salga jugosito. Y le agregamos arberjas y zanahorias sancochadas picadas en arguitas. Ahí está, arberjas y zanahorias. ¿Ok? ¿Está claro, sí o no? Me parece muy bien. Ahí lo removemos todo. ¿Ya? Vean ustedes en la cámara ahí, a ver, qué bonito se ve. Ahí está. Y el mondongo le damos su vueltecita para que le dé su freírita. No lo vamos a tostar, no va a salir crocante, tostado. No, es una pasadita por aceite caliente enharinado. ¿Ok? Así. Y esa harinita le va a dar un poquito al juguito, lo va a salir un poquito espesito, al mondoguito de la italiana. Va a salir un mondoguito riquísimo, ¿ya? Vamos a... Ya esto ya tiene sal, pero el aderezo todavía no le hemos echado sal. Vamos a echar sal lobo acá al aderezo. Ahí está. Y ahora sí, vamos a agarrar. Y ya esto está listo. En una sartén es solamente una pasadita con aceite caliente. Y vean ustedes, ya el mondongo está procesado. No se olviden, le hemos echado el mondongo con sal y pimienta, nada más. ¿Ok? Y listo. Apagamos el fuego acá. Voy a apagar el fuego. Ahí está. Ahora voy a echar todo el contenido de la sartén, lo voy a echar acá. Así. Con esta cámara, por favor. A ver. Ahí está, ¿ves? Todo vamos a echarlo acá en el aderezo que hemos preparado. En el aderezo de cebolla, tomate, arberjas, zanahoria, el laurel y todos los ingredientes que hemos puesto. ¿Ok? Agarramos y lo mezclamos todito, le damos vuelta así. Damos una mezcladita. Vean ustedes qué bonito se está viendo en pantalla. El colorcito auténtico del mondonguito a la italiana. ¿Ok? Así es. Mire, son accidentes que pasan en la cocina y yo casi me llevo el dedo por estar hablando en la emoción. Pero para eso, amiguita, no se olvide un secretito. No lo voy a poner como tic. Cuando usted se corte, agarre sal pura y se echa para que cicatrice y evite todas las bacterias. No contaminen la herida. Luego, agarramos y le echamos. Si usted agarra una cebolla, le saca la telita esa delgadita que tiene y le envuelve ahí en la herida y le pone un curita. Mañana esto está sano. ¿Ok? Son secretos de la cocina, del cocinero viejo. ¿Ok? Así es. Es lo mismo que cuando le salta aceite caliente, no se eche agua fría, no se eche nada de aceite. Agarra ají amarillo, mirasol o el ají verde licuado, se echa un poquito de ají, aunque usted no lo crea. Y no sale ampolla. A los dos días está cicatrizado. Son secretos del cocinero viejo. ¿Ok? A esos muchachos que no saben, aprendan ya. Así. Miren. Mondonguito a la italiana. Jugosito. No ese mondongo seco, no. Así, jugosito. ¿Ya? Así es. Bueno. Ahora sí, mientras que se va impregnando el sabor del mondongo con los ingredientes que hemos preparado en el aderezo, acá viene un tip. Cámara acá. Este tip es así. Cuando tú vayas al mercado, tú no vayas al mercado a última hora a buscar lo que necesitas, ni saber cuánto vas a gastar. Un día antes, tú a dar un papel y un lápiz, haz tu lista. Voy a hacer mondonguito a la italiana. Necesito medio kilo de papa, necesito una zanahoria, necesito albergita, todo. ¿Cuánto? 12 soles. Te vas con la plata, te vas con las cosas que tienes y vas de frente, compras y te vienes rápido y te sale todo barato. Pero si tú a última hora piensas, ya no. Ustedes viste los videos que le preguntan a las señoras, ¿qué vas a cocinar? No, recién voy a ver. A última hora no se hacen las cosas. Lo que demora sale caro. Son consejitos de los perritos. ¿Ok? Así es. Bueno, ahora sí, vamos a probar el grado de sal que tiene esto, el sabor. Se ve hasta el momento que tiene un saborcito. ¡Uy, qué rico está esto! ¡Uy, mamacita! Te lo juro que está esto, pero riquísimo. Y la gente me sugiere, ¿cómo no hacemos mondonguito a la italiana, don Pelito? Haga mondonguito. Por eso yo hago lo que la gente me pide, ¿ya? Miren que ustedes, ya el sabor de la zanahoria, el sabor, amiguita, del mondongo, del laurel. Oiga, yo a veces voy a unos restaurantes, amiguita. Y no se imaginan ustedes la comida que a mí me dan más. Unos sabores, ya no hay. Ahora, en este momento, es bueno media cucharadita de vinagre. Antiguamente las abuelitas le echaban vino o vermouth. Una media cucharadita de vinagre y suficiente. Ya no más, ya no más. Ahora sí, mientras que esto se va haciendo más y va agarrando más sabor y se va impregnando con los calores de la olla, ¡viene la recetita! ¡Vamos, guardacaballo, con la recetita! ¡Vamos! ¡Vamos, guardacaballo, con el diablo! ¡Vamos, guardacaballo, con el diablo! El diablo come candela. Hojas de hongos y laurel. Una taza de salsa de tomate. Una taza de salsa de tomate. Tres cucharaditas de ají colorado. Tres cucharaditas de ají colorado. Un ají verde. Ramitas de perejil. Ramitas de perejil. Una cucharadita de vinagre. Una cucharadita de vinagre. Dos cebollas. Un tomate. Y de guarnición tenemos arroz blanco. Y no se olviden, un cucharón de alegría y felicidad y a cocinar. Esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado. También apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Azúcar, azúcar. Hacen acordar a mi negrita linda, la negra de oro, Celia Cruz. Me parece muy bien. Bueno, amiguitas. En los recuerdos, uno a veces se pone emocional. Me acuerdo a la sonora matancera, a Daniel Santos, a Leo Marini, toda esa gente. Y bueno, vamos a hacer ahora las cosas de la historia de nuestro país. Yo siempre digo, nosotros tenemos que acordarnos de nuestros próceres, de los personajes importantes, de aquella gente que nos dio un buen legado, un buen ejemplo. Eso, porque de eso tenemos que vivir. Para que nosotros tengamos una línea perfecta de comportamiento, antes de hacer las cosas, pensar en ellos. Pero si no tenemos en quién pensar, metemos la pata. A la final le tenemos que meternos un balazo porque nos vemos acorralados por tanta corrupción que hemos cometido y tanto delito que hemos cometido a nuestro pueblo o a nuestra humanidad. En 1884, aquí en el Perú, nació un personaje importante llamado Ricardo Palma. Y amiguita, él recibe encargo de, le dieron el encargo de reconstruir la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional, cuando fue la invasión chilena, quedó destruida al 100%, pues se puede decir, al suelo. Y él, como hombre conocedor de libros, tenor de libros, esas cosas, a él le dieron ese encargo de reconstruir nuestra Biblioteca Nacional, al cual le damos un merecido reconocimiento y un agradecimiento. Él, como bibliotecario mendigo, ¿no?, lo hizo. Así le llamaban a él, Bibliotecario Mendigo, ¿no? Ayer no es un hombre que le decía humilde, 100%, Ricardo Palma. Sus tradiciones de él fueron extraordinarias, dignas de recibirlas y escucharlas, ¿ok? Así es. Bueno, ahora sí vamos a hacer una movidita, mientras que damos vuelta a la página. Y también tenemos, amiguitas, ya esto ya, esto ya está listo. Vamos a dejar que esto ya repose. Que ya con el calor nomás de la olla, que esta olla es maravillosa, mire, ya apague el fuego y todavía sigue hirviendo, mire, todavía sigue hirviendo, ¿ya? Hoy día también celebramos el Día Mundial de la Diversidad Biológica, o sea, la variedad de seres vivos en la tierra, plantas y animales. Ya, eso se llama Día de la Diversidad Biológica. Es un día muy importante para la humanidad, porque tenemos que pensar que todos los seres vivos, como somos los seres humanos, los animales terrestres, marinos, las plantas, todos tenemos que tener un reconocimiento y tenemos que tener también algo que nos haga vivir más, que no nos pueden cortar la vida, mantener la ecología limpia, ¿ya? No botar cosas plásticas, botellas, en los mares, en los ríos, porque contamina. Usted ve cómo se mueren los peces, ¿no? Comiendo un plástico y tantas cosas. Entonces, hoy día tenemos que reflexionar en eso, ¿ya? En el Día de la Diversidad Biológica. Me parece muy bien. Y eso lo tienen que saber los niños, porque los niños a veces van, ellos no saben. Les toman un refresco y botan la botellita en el jardín y lo tiran por acá, viene esto. Entonces, hay que ver. Hay tachos que dicen, ¿no? Desechos plásticos, desechos que no sirven, qué sé yo. Entonces, eso tiene que enseñárselo al niño. Y hay niños que ven este programa y ahí aprenden. Y eso es lo que tiene que hacer la televisión. No estar competencias que por acá, que el chismocito, que vivió con la fulana y tal, que vivió con la otra, homosexualismo. Yo no soy fobio en el Día de la Día, no estoy en contra de la emoción, nada. Pero digo que eso es a su momento y a la edad. Hay cosas que se tienen que difundir y cosas que no se deben difundir a la juventud, ¿ok? Eso es importante. Eso. Amiguita, bueno, amiguita de mi corazón, no se vayan a olvidar. Todos los días, a partir de las 10 y 30 de la mañana, usted corra. Corra a su casa a ver Viva la Cocina con Don Pedrito por Viva TV, tu canal. Nos puede ver en la señal abierta, canal 11. En el canal de Claro, también estamos en el canal 38. Y también, ah no, canal Claro, canal 11, ¿ya? Y en Movistar, canal 38, ¿ok? Así es. Y también, amiguita, si te encuentras en el mercado, en la farmacia, tuviste que salir urgente, lleva tu teléfono celular, entra a tu Facebook, al Facebook de Viva TV y ahí me sintonizan. 10 y 30 de la mañana, muy pronto ya vamos a estar hasta las 11, ¿ok? Porque el pueblo lo está pidiendo. 10 y media a 11 de la mañana, porque la sintonía es fuerte. La sintonía en las redes sociales es fuerte, ¿ok? Eso es importante. Acá nosotros somos un canal, amiguitas, que somos pobres. Acá no somos un canal, acá no nos protege nadie. Con la justa nos da el sol y nos alumbra en la noche la luna. No somos como otros canales, ¿ya? Que salen de los protocolos y van en contra de la ley. Hay muchos canales. Aquí el peruano, un peruano puede tener un solo canal, no más. Pero con ese engaño de los consorcios internacionales y que todos los dueños tienen que ser peruanos, los mayoritarios accionistas tienen que ser peruanos. Acá no, acá todos son extranjeros, que no les interesa lo que vive el Perú, como viva, pero es billete. Y es la verdad, esos consorcios están en la televisión, en la radio y en los periódicos. Hay periódicos, dueños de periódicos tienen hasta 8 o 9 periódicos. Y todas sus noticias, todas las dan igual. O sea, ¿a dónde estamos? Acá no hay libertad. Hablamos de libertad de prensa, de expresión. ¿Cómo vas a hacer libertad de expresión si no hay competencia entre los periódicos ni entre las noticias? Si todos dicen lo mismo y todos están congobratulados. Y a ojo, cuidado, y cuidado que hay muchos de muchos que se han beneficiado con la plata de la corrupción en las campañas políticas y todo, porque esa plata ¿a dónde se gastó? ¿Por qué de la noche a la mañana tienen 8 o 7 canales? ¿Por qué tienen tanta plata? ¿De dónde? Mucho cuidado. Eso se llama reducir, ¿ya? Cuando tú recibes dinero por un negocio porque viene de mal sitio, también es delito. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Bueno, yo no sé si estaré hablando mal, pero así es. Me doy cuenta de mi ignorancia, me doy cuenta, ¿ya? ¿Ok? Por eso a los que hablamos, la verdad, nos tienen arrinconados. No, ese no, ese para allá. Pero a los hallayeros, a esos les prestan, les dan, lo hacen famoso, lo hacen grande. Por ejemplo, ¿ves? Tengo un amigo, tengo un amigo que no quiere decir nombres. Yo fui a Estados Unidos hace seis meses y el año pasado fui, tenía un restaurante, ahora tiene cuatro restaurantes en Estados Unidos. Cuatro restaurantes. ¿Y quién es su mamá? Ya ustedes saben quién es su mamá, ese señor. No quiero decir nombres porque no me gusta humillar a madre, ni padre, ni hijo, pero ¿quién le dio dinero? No sé. ¿Ok? Amiguitas, ahora vamos a ver. Acá tengo. Ah, digo la verdad, que la verdad. Don Pedrito no tiene ni perro que le ladre, de a dónde va a poner cinco restaurantes en Estados Unidos todavía. ¡Ah, su dioslo! Ni en el Perú. Así es. Y ahí hay un montón de gente, el día que la gente hable, ahí vamos a ver todos los que van a caer. Y felicito lo que están haciendo combatir la corrupción en este país. Y ahora quiero que esos que van, no solamente que vayan presos, que devuelvan lo que se han llevado. ¿Para qué? Para que se lo devuelvan a esos países corruptos que se han prestado para esto, para llevarse el dinero de nosotros los pobres peruanos, y cobrar el peaje, lo que le da su gana, seis cincuenta, seis soles. Que le devuelvan su plata y que esos contratos sean revisados y que el peaje baje. Porque no es que se vayan presos y que ya nadie les investigue. No, y que esas empresas ya no vuelvan más acá, porque el ladrón no puede seguir aquí ya. Que se vayan a su país, a hacer trafa a otro lugar. Porque muchos daños nos han hecho el hambre de muchos niños. ¿Cuántos niños han dejado de ir a un hospital? ¿Cuántos niños han dejado de tener un colegio? ¿Por qué? Por la corrupción. Y después dicen, no me arrepiento, pido perdón, pido perdón. ¿Y la plata? Qué fácil es, ¿no? Pedir perdón y ser millonario y dejar a todas tus generaciones con plata. No, 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 así no es. A la cárcel, señores. Así es, miren ustedes, qué lindo plato. ¿Sí o no? Su perejilcito. El perejil es básico y elemental. Ya, le da un sabor muy rico. Ahora vamos a poner una decoracioncita. Ya mucho rojo, mucho rojo. Vamos a darle un poquito de frescura a este platito en la decoración. Vamos a ponerle unos, este... ¿Cómo se llama esta fruta, tiña? Carambola, ¿no? Tú ni frutas comes, caray. Por eso que estás gorda. Miren ustedes, su carambolita. Prueben la carambolita con el mondongo para que vean lo rico que es, aunque usted lo crea. Miren ustedes ese plato. Ahora sí, como dijo Periquito, ya me queda tiempo. Ya estamos, ¿no? Mamita, mañana es jueves, ¿no? Mañana es jueves. Mañana tenemos una receta extraordinaria. Parece que mañana nos toca pescado. Sería bueno conseguir pescado para mañana prepararles un saltadito de pescado o algo así. Porque hay tanto bonito y la gente dice, sudado de bonito, escabeche bonito. Vamos a darle una receta nueva. Porque para eso estamos, para darle solución a la cocina de nuestra ama de casa, que a veces es pobrecita, nuestra viejita, nuestra madre. A veces están con 10 soles y se van al mercado y nos están dando huete y huete y no saben qué preparar. Porque nadie le dice nada. Prende el canal 7, el canal del Estado. Conejo. ¿A dónde consigues conejo, por favor? Por favor, 30 soles un conejo. Ahí tiene 10 soles. Esa es una cachetada, la pobreza. Esa gente, esa señal es fuerte. Llega a la puna, donde tienen quino y papa, y le hace una receta de conejo. Tendrá que comer ratas, pues. Porque los conejos no van a poder conseguir. Entonces, por favor, disculpen la vulgaridad, pero es la verdad. Esa es una burla, la pobreza. Y el canal del Estado debe mandar señal a esa gente con lo que tienen en su tierra. Si tienen quinoa, 20 recetas de quinoa. Si tienen trigo, 20 recetas de trigo. Hay que ser real. No. Dale chicharrón, voy a Guaral a comer comida de 40, 50 años, lo que come la gente de plata. Y la gente de por allá comiendo cancha. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Esa es burla. Esa es una cachetada, la pobreza. Y como dijo Periquito, yo me meto una cachetada y me voy. Cusí, cusá. Ya estamos acá. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!